La taquilla está instalada debajo de las sombrillas, entonces es un servicio adicional que damos al cliente para su tranquilidad y funciona aparte. Tú puedes alquilar solo la sombrilla y las hamacas o todo el paquete incluido. El precio de la taquilla es 1,50 y es para todo el día. Y bueno, entregamos una llave al cliente con una pulsera para que disponga de ella a lo largo del día. No, pues creo que es práctico para el bañista, ¿no? Sobre todo cuando vienes solo o que todos quieren entrar a la playa, pues sí es una posibilidad de tener seguridad de los valores que traiga uno. Lo que tú valoras más que si es el teléfono, que si es el reloj o cualquier otro, el iPod o lo que traigas, ¿no? Sí. Es fíjate, dígame, dígame. No, la toalla no te importa dejarla, pero a lo mejor los otros electrónicos, sí. No, la toalla no te importa. No, la toalla no te importa.